Sabemos que la música inspira, por eso Claro Música tiene las melodías que amas, banda, reggaetón, electrónica, pop o rock, para que disfrutes de los éxitos de tus artistas favoritos, con más de 30 millones de canciones disponibles a fin de revivir la mejor experiencia de usuarios con el playlist ideales en todo momento. Con esta aplicación de Claro Música, las y los nicaragüenses tienen acceso a millones de canciones, crear sus playlist favoritas y escuchar radios nacionales desde sus equipos móviles. Los invitamos a descargar la aplicación y a disfrutar de todos los beneficios de Claro Música. Con esta novedosa aplicación se tiene acceso a un amplio catálogo de géneros y artistas para todos los gustos y momentos del día. Entre las opciones de la aplicación se encuentra escuchar millones de canciones, playlists y emisoras seleccionadas, sin gastar los datos, crear y compartir playlists, identificar las canciones que suenan alrededor y añadirlas a tu lista, encontrar emisoras de radio de Nicaragua y el mundo, conocer las canciones y listas en tendencias nacionales y extranjeras, descubrir lanzamiento y artistas destacados, descarga y reproducción de canciones sin conexión a internet. Para disfrutar más de Claro Música, las y los nicaragüenses deben ingresar a la plataforma www.claromusica.com.plecalating, registrarse y seleccionar su medio de pago o bien descargar la aplicación disponible en App Store, Play Store, Claro Apps y tiendas de Windows. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.